Música Damos inicio a nuestro segmento de recomendaciones médicas y esta mañana vamos a abordar el tema del infarto Platicando con el doctor, él menciona que el infarto se puede prevenir Esto es una información bastante nueva para mí, así que vamos a conocer cómo lo podríamos hacer Estamos acompañados con el doctor Marvin Mayorga Él es internista y también especialista en cuidados intensivos y nos viene a dar estas recomendaciones esta mañana Bienvenido, ¿cómo está doctor? Bien, gracias Marisa, de nuevo otra vez aquí Buenos días a todos Bueno, sí, eso es algo muy, muy importantísimo Cuando nosotros hablamos de prevenir el infarto estamos hablando de que tenemos formas de evitar, enlentecer que se produzca algo que se llama aterosclerosis ¿Qué quiere decir aterosclerosis? Simple y sencillamente es la formación de una placa de grasa dentro de las arterias Es decir, este vaso sanguíneo que se llama las arterias coronarias que le llevan sangre rica en oxígeno y nutrientes al corazón pueden verse obstruida completamente en algún momento porque esta placa ha crecido mucho y al final se forma un coágulo en la placa un coagulito de sangre y obstruye la arteria Cuando la arteria se obstruye, deja de pasar oxígeno y nutrientes hacia las células del corazón, hacia las células del músculo y como todos sabemos, el oxígeno es vida Si no nos llega oxígeno, la célula va a morir Ahora, ¿cómo funciona entonces el infarto? ¿Cómo se llega hasta ese punto de sufrir un infarto? Ok, precisamente, el problema, la aterosclerosis es un problema que empieza desde los primeros años de la vida por medio de biopsia que en niños de 10 años incluso ya se está viendo la formación de la placa de grasa dentro de las arterias Entonces, a lo largo de la vida, esta placa se va acrecentando se va acumulando hasta que es posible que llegue a obstruir las arterias del corazón y ahí lo estamos viendo ahí, en esa lámina que está ahí A la derecha de todos ustedes hay una arteria que en medio tiene una placa amarilla Esa es la placa de grasa que está obstruyendo el flujo de sangre Si ustedes ven a los extremos, la placa de grasa es muy tenue Entonces, el flujo de sangre por esa zona es bueno Pero adentro se ha formado una placa de grasa en medio y eso obstruye el paso de sangre hacia adelante Entonces, si esa placa se rompe y se forma además un coágulo va a obstruir totalmente el paso de la sangre y no va a llegar oxígeno a las células del músculo cardíaco Si esto no se remueve inmediatamente, ¿verdad? En el lapso de una hora y media va a haber una necrosis una muerte de todo el músculo cardíaco que está regado por esta arteria Ok, pero, ¿y cómo se prevea entonces? Con una buena alimentación, con ejercicio Exacto, entonces, hay 10 factores de riesgo que se llaman factores de riesgo cardiovascular Cada uno de estos factores es un riesgo para que tu coronario Vos padezcas de las arterias coronarias y te de un infarto Las arterias coronarias son las del corazón Son las que irrigan el corazón, que son importantes, son tres La arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda que esta a su vez se va a dividir después de un corto trayecto en la circunfleja y en la arteria descendente anterior Son las principales y ahí las estamos viendo Eso que está en rojo ahí, grande, es la arteria aorta y de ahí nace, en la izquierda de los televidentes y a nuestra izquierda, la arteria coronaria derecha ¿La celeste? No, la roja, todo lo que es rojo Ajá El vaso rojo grande, curvado, esa es la aorta Y si vos te fijás, a un ladito, en la base de la aorta nace la arteria coronaria derecha, ¿verdad? Que está a la izquierda de las pantallas y a la derecha está la arteria coronaria izquierda que se divide en dos La descendente anterior y la circunfleja Esas son las principales arterias Esas están por arriba, en la superficie del corazón pero se introducen dentro del músculo cardíaco Este es un tema bastante complejo de lograr describirlo de tal manera que todos podamos comprender correctamente sabemos que las arterias las tenemos en todo nuestro cuerpo En todo nuestro cuerpo y por tenerlo en todo nuestro cuerpo tenemos que trabajar todo nuestro cuerpo Muchos de nosotros decimos, el corazón ¿Cómo trabajamos el corazón? Si el corazón está aquí en una parte pero esto tiene que ver mucho con nuestro cuerpo ¿De qué manera nosotros tenemos que trabajar este cuerpo? para prevenir este tipo de situaciones como un infarto Ok, entonces factores que van Bueno, en el mundo occidental la principal causa de muerte es la enfermedad cardíaca coronaria que al final su mayor expresión va a ser el infarto cardíaco Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Uno, ser hombre ¿Sí? Sí, ya ser hombre es un riesgo Ser mujer mayor de 65 años Fumar Tomar licor en exceso Tener diabetes Tener hipertensión Tener el colesterol alto Tener los triglicéridos altos Y algo muy importante que ahora le estamos dando la mayor importancia es ser sedentario Sedentario quiere decir que usted no hace ejercicio Nuestros trabajos La mayoría de nosotros tenemos un trabajo sedentario Nosotros, los médicos Ustedes, los camarógrafos Entonces, lo recomendable es caminar una hora al día Y por supuesto, si usted es diabético tiene que controlar su diabetes Si usted es hipertenso, tiene que controlar su hipertensión arterial Si usted tiene colesterol, los triglicéridos altos debe recibir tratamiento Factores que no podemos modificar Por ejemplo, ah bueno, y el último era la edad Después de los 50, 60, 65 años Ese es otro factor de riesgo ¿Será que parte de los factores de riesgo ¿Será tener una buena estabilidad emocional o no tiene nada que ver? No, 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 no tiene que ver Ok, porque se habla tanto del estrés Actualmente, que el estrés puede desencadenar muchas cosas Entonces me llamaba la atención saber si aquí también el estrés podría jugarnos una mala jugada Lo que pasa, sí Marixa, tenés razón, sí El estrés va a ser un factor coadyuvante a un estado que ya está ahí presente Ya está presente Por ejemplo, si vos tenés un paciente que ya tiene una aterosclerosis importante que es hipertenso, es diabético ya tiene cierta edad y es posible que tenga como decimos en buen nicaragüense un susto y haga una descarga de ciertas hormonas que se llaman adrenalina no de adrenalina es posible que tenga algún evento cardíaco porque esto puede producir espasmo de las arterias y esto te puede llevar a una isquemia miocárdica o tal vez a un infarto pero ya existe un factor predisponente Ok, perfecto Entonces lo importante es siempre estar controlando los 10 factores que usted mencionó para poder estar saludable y por supuesto la parte de realizar actividad física que es tan necesario Eso es lo más importante Esto es lo de la actividad física Para última pregunta ¿Será que también parte de esta actividad física podría ser tener una buena salud sexual? Para las personas que a lo mejor dicen no, no me da tiempo de ir a hacer ejercicio pero a lo mejor está teniendo una buena actividad sexual entonces esto podría compensarlo de cierta manera Bueno, mira, esa es una pregunta muy buena y muy interesante definitivamente pero en el caso de la actividad sexual sí es muy recomendable, ¿verdad? El problema es que por todo nuestro trabajo nos olvidamos también de las relaciones sexuales llegamos cansados nos vamos a la cama a las 10, 11 de la noche y lo que tenemos es deseos de dormir no de hacer otras cosas y sobre todo cuando ya después las personas tienen más de 40, 50 años de edad definitivamente en la tercera edad después de los 40 años y los más avanzados es cuando más necesitamos caminar cuando vos sos joven cuando tenés 30 años cuando estás en la universidad además de que tus arterias están jóvenes normalmente tenés una vida bastante activa pero ya después de los 40 años nos sentamos vos sabías que hace 10,000 años los hombres y las mujeres eran más altos y no hay registro de infartos en esa edad ahora todos nos gusta que nos lleven el plato de comida a la mesa pero hace 10,000 años vos tenías que ir detrás del mamut a cazarlo y no existía el arroz ni los frijoles ni el maíz ni el trigo que son lo peor que tenemos en la comida los granos Wow, wow, perfecto bueno, empezar a hacer cambios en nuestra alimentación y en nuestra actividad física muchísimas gracias doctor por esta valiosa información ya sabe que también se pueden poner en contacto con usted el número telefónico mi número personal es el triple 828924 y por supuesto los esperamos por las mañanas en el hospital salud integral y por la tarde en la clínica cardiológica del valle en Lomas del Valle